Vale, esta que ves fuera es la que me tendría que haber comido, pues es que yo como ya tenía más pastel me lo he comido ya directamente a granel sin hacer, ¿no? Pero esta sería la que tú te reservas para comer, es un pastel energético, he hecho forma magdalena, es el que tú te reservas para comértelo una hora antes de salirte a entrenar, ¿vale? O a la carrera, lo que sea, ¿vale? Esta sería la de reserva. Luego serían cuatro, cada siete kilómetros y medio, tendríamos la de siete y medio, la de quince, la de veintidós y medio y la de treinta kilómetros, ¿vale? Y luego, pues después de los treinta kilómetros, podría ser que antes de los treinta también podríamos echarle mano a orejones o algo de esto, ¿vale? Y esto nos lo vamos a llevar envuelto en film transparente, de este, ¿vale? Llevaremos pues estas tres cosas, he hecho una bola, otra bola, otra bola, ¿vale? Ya está, dos geles caseros, en este caso son de mantenimiento, son hechos de crema de almendras, de almendrina, ¿vale? Con isotónica, granel, en polvo, mezclado para reforzarle y ya está. Son de mantenimiento más que de tirón, ¿eh? Tan tirón, lo que pasa es que no son muy digeribles, entonces normalmente son alrededor del kilómetro veinticinco o treinta y cinco por ahí, ya si fuera para parte final tendrían que ser geles más típicos, tipos de estos y tal, ¿vale? Me llevo uno también por llevar, más otro de emergencia que llevo siempre. Luego, como va a hacer calor, en principio, esto por si acaso entran rampas, si entran rampas, sobre todo en kilometraje alto, tirada larga siempre lleva algo de sales, o en este caso un bicarbonato y suelo estar, o sales de la marca que queráis, ¿vale? Y luego isotónicas, pues nos llevamos una hecha, ¿vale? Y otra de agua normal, ¿vale? 500 y 500, bueno, no llega. Un poquito más vacía. Y esta nos llevamos detrás, en la parte de atrás de la mochila, para simplemente, si luego tenemos que va a hacer mucho calor y tenemos que rellenar, rellenaremos. Sea para isotónica, que ya la tendríamos hecha, ya el polvo he echado, o sea para agua normal, ¿vale? Ya lo veremos. Si hiciera mucho calor, pues entonces así podríamos llevar litro y medio directamente, digamos, de fuente a fuente. Desde punto de agua a punto de agua queda un poquito más de margen, ¿vale? Litro y medio, ¿vale? Pues listos, de aquí estamos. Y ahora explico un poco dónde pongo cada cosa en la mochila. Vale, seguimos. Los geles los meto uno aquí y otro aquí, ¿vale? Agua, normalmente, si te acostumbras, siempre llevas una isotónica izquierda, normal en la derecha, ¿vale? Ahí lo haríamos así, ¿vale? La trasera, desde la agencia, de botella vacía, atrás. Geles, los meto aquí, en este caso. Pongo aquí, lo doblas aquí. Y ya está, aquí meten normalmente un par de geles. Puedo meterlo todo lo que quieras. Claro, gasto. Foco un poco más abajo. Ah. Vale. Y luego, los pasteles energéticos, pues llevo dos en cada lado. Esto lo envuelvo en fil transparente, entonces llevo dos metidos aquí y dos metidos aquí. ¿Vale? Tengo algo ahí. Vale. Pues ya está y sí. Todo lo que me voy a llamar. Se me había olvidado poner esto a que miraban los satélites y empezaba a correr sin GPS activo, ¿vale? Bueno, pues explico un poquito el proyecto de hoy, ¿vale? El proyecto de hoy es, nada, salir hacia Rieles del Fay, ¿vale? Que hasta ahí hay 19 kilómetros, 200 metros. Y a partir de ahí, coger un camino ancho que hay hacia San Miguel del Fay, que voy muchas veces, ya lo sabéis. Ahí haré una pequeña descripción, un poquito, de cómo bajar. Técnica de bajada para gente que empieza, ¿vale? Para empezar a bajar, porque hay una zona muy guapa, la verdad, para bajar, descenso técnico y tal. Y entonces creo que estará bien. Para explicar un poquito los primeros pasos, con cuidado, porque nadie se vaya a caer, ¿eh? Y yo entre ellos. Y nada, iremos con lo que llamamos 500 y 500, con esto nos tenemos que apañar los 22 kilómetros primeros, deberíamos. Y nada, 7 y medio pastel, isotónicas entre medias, 15 pastel y en los 22 pastel, ¿vale? Rellenamos en los 22, que es arriba del todo, del monasterio, rellenamos allí. Ya marca, ya puedo ponerlo. Vale, pues, rellenamos. Y en principio, vuelta para casa para no pasarnos de kilómetro. Ahí saldrán 43 y medio, más o menos. Si quisiéramos un poquito más, pero eso yo lo quiero dejar para otra semana. Iremos a ver la senda de los jabalís, que es un sitio muy guapo, pero hoy, tal como voy, que voy tarde y calor y tal, no lo voy a hacer, ¿vale? Porque ya nos iremos a 47, 48 kilómetros. Pero para otro día haremos la senda de los jabalís, que es guapísima, 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 en subida, porque es medio del bosque y bajada. Vale, ya veréis, muy guapo, muy guapo. Pero eso lo dejamos para la semana que viene, seguramente, ¿vale? Porque digo que, si me meto por la senda esta, se me salen como 50 kilómetros. Entonces, podríamos hacer un poco la preview, ¿no? Digamos, un poquito, para enseñaros un poquito el camino. Pero la semana que viene. Seguimos. Bueno. 9 kilómetros, 80 metros, 59 minutos. Bueno, estoy grabando, como la otra semana, vídeos para la gente que empieza. Para hacer el segundo vídeo, que todavía no sé ni el título que le voy a poner. Así que, bueno, también voy parándome alguna cosilla, ¿vale? He contado un baño, 3 minutos más o menos, lo que suele tardar, para la gente que tenga curiosidad. Un baño son unos 3 minutos, por ahí, ¿vale? Pues nada, voy a comerme la magdalena porque se me ha olvidado con la cosa de estar grabando. Aquello se me ha olvidado la... Bueno, magdalena digo, pero bueno, en forma de magdalena, en este caso es pastel auténtico. No es magdalena, que otra vez es magdalena, ¿vale? Ya me ha pasado, tiene que ser 7 y medio o 45 minutos y ya llevamos una hora a 9 kilómetros. Pues venga, me lo como y seguimos para abajo. Acabamos el pueblo de Vigas. Vigas y Riels, acabamos. Y nos metemos otra vez a la montaña, aquí abajo al río. ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Vamos a pegar un trago de agua! ¡Me enseño la que me queda! Esta poquita me queda de los 500 de agua, que llevaba 450, llevaba 500, llevaba un poquito menos. Isotónica, me queda esta, ¿vale? Ya que estoy aquí con una fuente, voy a ver un poquito. Llevamos una hora 57 y 18640. Mira, a la media 9,5, a 9,5 por hora. Ahora, yo voy a poner el... a 6,15. 6 minutos 15 el kilómetro, ¿vale? Lo digo para la gente que... mira, ahora 7,20 ya me he parado. Para la gente que le interesa el tema minuto-kilómetro, que vienen del atletismo quizá, ¿no? Del asfalto, y lo entienden mejor. Pues 6,15, ¿vale? Venga, vamos a ver un poco de llego de agua. Ah, el kilómetro es eso, 18690, hay 19200. Pero acordaros que he empezado a grabar más tarde, porque se me había olvidado poner el GPS que estaba grabando. Así que hay 19200, en realidad, aquí. Se me olvidaba comentar, desde el nivel positivo, 614, ¿vale? Son las 10 y 40 ahora mismo, ¿eh? Venga, vamos para abajo. A por el peñasco... bueno, no el peñasco, no vamos a llegar al peñasco tanto hoy. Vamos a quedarnos en el monasterio y ya está. Haremos una pequeña explicación para la gente que empieza un poquito de... Cómo empezar a apoyar en las piedras despacio, ¿vale? Y con cuidado. Ya está. A ver si... Bueno, esto es el equivalente a la gominolas, pero más natural, ¿vale? Es piña desecada y un orejón, ¿vale? Vamos a comer solo a la mitad, antes de subir las piedras de San Miguel. No está. Este me lo guardo. Venga, para arriba. Mira, para la gente que no conoce este sitio, tenéis que ir al pueblo de Riels. Riels del Fay. Si fuerais por arriba con el coche, también podéis ir por... Eh... San Felipe de Codines, se llama así. San Felipe de Codines y tenéis que ir de coger carretera a San Miguel del Fay, se llama. Sí. Carretera a San Miguel del Fay, ¿vale? Que son 6 kilómetros, me parece que hay, o 6 y medio, hasta San Miguel del Fay, el monasterio. Pero entonces, empezaréis, apareceréis por ahí arriba y bajaréis. Tendréis que pasar al lado del monasterio, dejarlo como a la derecha, y bajar unas escaleritas. Y por ahí está la bajada técnica que ahora vamos a subir, ¿vale? Y si en cambio venís por aquí, por Riels, ¿ves? Por el pueblo de Riels del Fay. Veis que para allá habría un kilómetro y medio, ¿veis? A mí el de Fay pone uno para arriba, que es la subida esta, que yo digo, ¿vale? Pues nada, a subir, ahora empieza un poco llanete y luego empiezan las piedras complicadas. Y de verdad, si queréis entrenar y estáis cerca de aquí, queréis entrenar en zona técnica, muy guapo, muy guapo para entrenar, muy bien. Porque hay desde las un poquito más sencillas hasta las más cabronas. Está bastante bien. Ahí hay algo más complicado en el peñasco de arriba. Allí todavía hay algo más, un poco más avanzado todavía. Pero estas no están mal para entrenar bien. No, 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 no. No, 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 no. Estamos arriba, pero me cae muy poquita agua. Mira qué poquita. Poca, poca, poca. Pero bueno, con esa llena. Estamos arriba, mira, digo tiempos. Mira, dos a las 20. 20 kilómetros 800. Ya digo que debería haber 21 y algo. A media, mira. 8,9 ya la subida nos ha tocado. 8,9 de media de kilómetros hora. Y... A 6,45 minutos kilómetros, ¿vale? Desnivel ahora mismo 815. Si no, haría que a veces luego suba un poco. 815 positivo, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a llenar las botellas. Y para abajo. Y ni siquiera como aquí, porque tengo la bajada, hago la bajada técnica. Explico despacio la bajada para el otro vídeo. Y... Y luego ya como más para adelante, ¿vale? Para no perder tiempo. 28,200. 3 horas 24. A media de 8,3. Si no... Si no está, porque lleva esa pantalla. Sí, a 7,15. ¿Vale? Vamos bastante lentos ya. 7,15 de media. Un kilómetro. Mil positivo. Mil... Uy, que se me cae un... Lo que voy a comer. Mil positivo. Mil veinte, ¿vale? Solo hace el mediodía, ¿eh? Ya mete calor, ¿eh? Y nada, 28... 200 llevamos, ¿vale? A 8,3 de media. 8,3 kilómetros hora, ¿vale? Pues nada, nos comemos... Esto que hace de gominola, pero no me lo voy a comer ni todo. Porque con la calor es que no te apetece, ¿eh? Entonces me voy a comer solo la mitad del paquetillo, ¿vale? Y ya estáis, seguimos. Venga. Sol, sol. Cago en la leche. La puta. El calor que mete. Bueno, vamos a comprar la botellita de agua. Está para acá. Bueno, es esta tienda que hay aquí. Bueno, yo creo que se verá bastante bien. Agüita fresquita. Ahora, me lleno las dos botellas. No llevo isotónica, ¿eh? No llevo isotónica, ¿eh? Pero es mejor no pasarse porque a lo mejor luego dices, hostia, necesito... No quiero isotónica, no quiero isotónica y lleva medio litro ahí de isotónica que no lo puedes usar porque te da sed. Entonces, ¿vale? Y esto quería hacer un poquito, pero no mucha, porque esta la tengo para dos repichones ahí de muerte que tengo aquí. Entonces, no quiero gastar mucha, esta me la llevo en la mano, estas dos me las llevo aquí, como siempre, de agua. Y ahora ya a partir de ahora, kilómetro ya 30, 680, ya probablemente iremos con... Con gominola, el gel este está bien un rato, pero ahora ya acenta calor, que es un poco indigesto el tema, el de almendrina este. Es pesado un poco el estrólogo, ¿vale? Entonces, ¡buah! ¡Qué pasada! Está fresca, fresca. ¡Ya! ¡Buah! ¡Buah! Esto res pesca de golpe, madre mía. Bueno. Pues ya está. No es bueno beber mucha agua, ya habéis visto, porque yo he cometido todos los errores, ya los he probado yo. Entonces, los que yo he probado no hace falta que los probéis vosotros, ¿vale? Por ejemplo, llegas con mucha sed y te metes ahí un montón de agua, ¡buah! Se te va la energía. Te quedas refrigerado, pero se te va la energía. Te quedas como, ¡fiu! ¡Flo! Entonces, no os metáis ahí, ¡guau, guau, guau! No, no, con moderación un poco a poco. ¿Vale? Sí, porque os pasáis y os quedáis como si os hubierais quitado la isotónica del cuerpo. Mírensela un poco así, ¿no? La energía. ¿Vale? Pues venga. Esta me la llevo en la mano. Para subir los repechones y metiéndole tragos poco a poco. Y ya está. Esto es la muerte. ¡Qué calor! Bueno, vamos a hacer la prueba de medio gel, ¿vale? Paro en las sombras. Cuando veo una sombra así de agua, paro un segundo, miro el reloj, como lo bebo, lo que sea. Pero me voy parando en las sombras, ¿vale? Pues vamos a parar con medio gel de aquellos Isostar. Me parece que no lleva ningún tipo de cafeína. Vamos a parar con medio o un tercio, porque hace mucha calor, llevo agua. Si no llevar agua, no haría ya el tomar gel, porque me faltan 4 kilómetros más o menos para llegar. ¿Vale? Entonces esto, digamos, te apañas sin gel, ¿vale? Te apañas sin nada. Pero bueno, son 38,270. 7,9 de media, vamos muy lentos. Pero es que el día lo pides que... Esto es la muerte. ¡Qué calor! ¿Vale? Pues... Nada, medio gel. Hacemos la prueba. Si nos sienta bien, pues luego ya veremos si al final, final, cuando falte un kilómetro, tomamos el otro medio. Y si no, pues ya está. Y lo tomo porque llevo agua. Porque yo digo, hace muchísima calor. Si no llevas agua, no te metas ningún gel. Es mejor tirar andando como puedas. Pero no te metas un gel si no llevas agua, ¿vale? Vale. ¡Madre mía! Hasta el palo de la cámara quema. No quema, no está caliente. El sol. Madre mía, qué pasada. A ver qué horas. Las 2 menos 10. Menos 8 minutos. O sea, imagínense la calda que mete de sol bestial. Pues una mañana me tengo que ir. Y más si subo 2 kilómetros, me tengo que ir... A las 5 de la mañana, más o menos. Para estar de vuelta a las 10. Sí, porque iría más rápido, porque no hay sol. A las 10 de la mañana ya que está de vuelta. Venga. Bueno, aquí lo dejamos. Mira, qué agüita más buena. Vale, pues venga, voy a... Acabo aquí ya. Hay una fuente de aquí de un parque que hay al lado cerca, de casa. Y nada, vamos a pasar 42,470, 5 horas 28, media, se está quieta, sí, 7,8, 7,8 de media, kilómetros hora. Y ya está, porque desnivel, 1680, positivos, 1690 negativos. Vale, y ya está. La caloría, pues bastante baja de peso, 2 kilos y pico. Pues venga, lo dejamos aquí. Esta otra. Voy a refrescarme un poco antes de llegar a casa, por lo menos. Venga, hasta luego. Venga. 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 ¡Gracias!